¡Santo a sus pies compasión! ¡Quierro Padre Jesús hallar! ¡Y de brazos sus brazos perdón! ¡Venaré! ¡Venaré! ¡Que te espera tu buen Salvador! ¡Venaré! ¡Venaré! ¡Que te espera tu buen Salvador! ¡Aleluya! ¡Siempre lo que sientes con él! Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también, medicina que cubre tu mar. Ven a Él, 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 ven a Él a donde juega que hoy es de ti que aquí tu venido Señor en los labos llevada será que la dulce llamante Señor ven a él ven a él que me espera tu buen salvador ven a él ven a él que me espera tu buen salvador gloria al nombre de Jesús en alabanza Señor gloria al nombre de Jesús más fuerte gloria a Jesús aleluya puede abrir la palabra del Señor hermanos primera de Pedro damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesús que nos ha permitido estar aquí en esta noche amén para poder glorificar y exaltar su nombre primero de Pedro vamos a ver del 3 al 12 amén abra su Biblia si no tiene Biblia aquí atrás hay más Biblia las hay en inglés en hebreo en alemán en chino en coreano hay de todos los hermanos y aquí todo habla ¿cuántos primeras de Pedro? primera de Pedro capítulo 3 capítulo 1 perdón del 3 al 12 primera de Pedro capítulo 1 del 3 al 12 una esperanza viva vamos a leer alternadamente la palabra del Señor con reverencia hermano porque esta palabra es la que da vida bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postreo para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual que perecedero se prueba con fuego se haya en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas los profetas se progresaron de la gracia destinada a vosotros y creyeron inteligentemente y pagaron acerca de esta salvación escudriñando que persona y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendían tras ellos a este es el que se reveló que no para sí mismo sino para nosotros los que llamaban las cosas que llamaban las cosas que llamaban que llamaban las cosas que llamaban los que llamaban los que llamaban el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y los que llamaban cosas en las cuales salen a mirar y los ángeles dando gloria al Señor hermano puede ponerse como bueno el hermano comenzó hablando de los eventos que se están sucediendo por el mundo y yo creo hermanos que la iglesia no está esperando señal amén amén la iglesia escuche bien la señal son para los inconversos amén porque hasta Steven Spielberg está filmando películas de apocalípticas la iglesia está segura y anclada en que Jesucristo nos va a llevar al cielo amén pero lo que está aconteciendo sirve para anunciarle a las almas que Cristo viene por la luz amén yo no sé si usted ve esa bomba de 10 toneladas nombre bíblico Moa lanzada allá en Afganistán si usted ve esos buques que tiene Estados Unidos allá en la frontera con Corea y China ya tiene también es decir estamos ante un colapso es posible que estemos frente a la tercera guerra mundial es posible porque yo que este dijo que él tenía la bomba de neutrones una bomba más poderosa que la duque es decir que la humanidad debería estar orando por la paz si si alguno cree religioso que haga esto la iglesia del señor sabe que tiene que orar para que vivamos en paz para que para que este evangelio se continúe predicando porque si hay paz podemos predicar con tranquilidad amén pero es un tiempo de clamor que van a heredar nuestros hijos que van a heredar las nuevas generaciones si hay un conflicto nuclear se va a enrajecer el ambiente la atmósfera querrá usted vivir sus hijos en subterráneos los alimentos controlados el agua ultra purificada y no se cuantas cosas más porque eso es lo que quieren aquellas personas que no conocen a Dios que ellos creen que la guerra soluciona todo y han hecho muchos esfuerzos por la paz pero al final no han llegado a la paz porque la única paz es Jesucristo amén porque el hombre de Dios conoce los tiempos amén gloria al nombre de Jesús amén y yo creo que es un tiempo de clamor amén amén el salmo dice que hauremos por la paz de Jerusalén amén y hay que orar por la humanidad y por todo lo que está en eminencia en dignidad para que ellos gobiernen bien amén eso dice el apóstol Pablo amén cuanto más nosotros debemos hacer estas cosas amén así que hay vientos de guerra huele a guerra no es como para estar uno perdiendo el tiempo o para no decirle a los hijos a la familia a los amigos la gran necesidad que hay de conocer al señor y no se mueran las almas porque en esta confrontación van a haber millones y millones de muertos eso dice apocalipsis usted ve que en la guerra que va a haber aquí después que la iglesia se ha levantado dice que el número son 200 millones y la sangre llega al frente de los caballos siete meses enterrando muertos eso dice apocalipsis amén y usted ve que cantidad de ejército acaba de mandar China 150 mil soldados para la frontera con Corea porque él tiene que defender a Corea porque son comunistas y entonces ya hay alianzas también se está inspirando diciendo no pues unimos a ustedes y está Siria y Estados Unidos está con Japón y ahora la Unión Europea está ahí esperando a ver con quien me uno parece que quieren decirle que sí a los Estados Unidos o de pronto decirle que sí porque la mayoría de la gente que vive en Europa son árabes está llena se está volviendo al califato gloria al Señor que tiene que hacer la iglesia hermano orar y predicar con más vemencia no es tiempo de más nada sino de orar y de buscar el rostro del Señor yo creo que esto nos debe llevar a meditar por la palabra del Señor amén bendito sea el nombre del Señor Jesús dé una alabanza del Señor o sea que si alguien no está firme es tiempo de afirmarse si alguien no se ha entregado el Señor es tiempo de entregarse porque estos vientos de guerra no dan oportunidad ¿cuántos murieron en la segunda guerra mundial? ¿alguien sabe el número? 50 millones la cifra pequeña de 50 millones que no conocieron al Señor y tuvieron oportunidad de ser salvos ahora las armas son más sofisticadas en Nagasaki y Hiroshima se lanzaron las dos bombas nucleares y terminaron con más de 150 mil personas ¿cuánto terror pueden causar las bombas actuales y más la nuclear? Israel está con Estados Unidos Israel tiene también la bomba de neutrones y la electrón y tiene otra bomba secreta que quita la energía a todo por cuanto ella pasa ¿sí? han armado todos bien es tiempo hermanos de buscar vamos a buscar no sé qué y qué hay en tu alma si uno siguiendo viento de guerra uno te dice si me llevo a morir ¿qué pasa con mi alma? debe ser una preocupación grande porque queremos ser salvos salvo ¿de qué? de la ira de Dios amén eso dice la Biblia ¿de qué somos salvos? de la ira de Dios gloria al nombre de Jesús denme una alabanza al Señor y yo creo que hay un mensaje en Apocalipsis que dice 12.17 yo se lo leo no lo busquen que yo se lo leo entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo amén ¿quiénes guardan los mandamientos de Dios y quiénes tienen el testimonio de Jesucristo? no en la iglesia y contra ¿quién viene esta fuerza? no es contra los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo eso dice Apocalipsis es que no es porque cargue la Biblia o venga todos los viernes no dice bien claro porque guardan el mandamiento de Dios y Jesucristo dijo si me amáis ¿qué? guardan los mandamientos que no son gravosos ya usted sabe que el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo ¿cuál es? amar a tu prójimo como a ti mismo ahí se encierra toda la ley y eso es lo que no están haciendo los hombres de guerra no están amando al prójimo no están amando a las nuevas generaciones no están amando este planeta que Dios nos ha dado quieren destruirlo todo pero la guerra de Satán así que se llama ese ese ejemplo es contra los hijos de Dios porque la Biblia dice que el que no ha recibido la palabra del Señor ya es condenado él no va a gastar pólvora en algo que está muerto alguien dice hermano a mí el diablo que anda persiguiendo no es que si usted no está bien a usted no le interesa dice yo que voy a gastar tiempo en ticia tú eres mío sobre quien gasta él toda la energía sobre lo que guardan sus mandamientos y lo que y lo que tiene el testimonio de Jesucristo amén amén dice Apocalipsis por eso que si usted está mal con él el diablo no lo tiene en la vida dice no este ya es mío pero si usted está bien entonces va a infilar toda su artillería contra usted porque dice la Biblia que ahora que el Cristo nos rescató y nos lavó somos preciosos para él de tal manera que eso que el Cristo ha lavado con su preciosa sangre entonces ahora tiene valor para el enemigo lo sucio no le interesa más sucio sucio pero le interesa lo que Dios ha hecho en nosotros que la sangre preciosa de Jesús nos ha lavado entonces usted se vuelve en blanco y dice este que está lavadito este al que quiero yo los que guardan el mandamiento y el testimonio de Jesucristo amén gloria al nombre de Jesús y dice la palabra del Señor por todas las edades el diablo ha tratado de acabar con todo lo que respire de Dios no dice así el libro si cuando Daniel ve la la visión y ve esa esos esos 20 que estaban allí yo se lo voy a leer porque lo tengo aquí escrito no quería demorarme dice Apocalipsis 7 Daniel 7 en el primer año de Bensasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño y ambición de su cabeza mientras estaba en su lecho luego escribía el sueño y relataba lo principal del asunto Daniel dijo miraba yo en mi visión de noche aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar y cuatro veintas grandes y frente las unas de las otras subían del mar la primera era como un león y tenía alas de angla yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fueron levantadas del suelo y se puso en yesta solo pieza manera de hombre y le fue dado corazón de hombre y aquí otra segunda vez de asemejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que de otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así levántate devora mucha carne después de esto miré y aquí otra semejante un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas tenía también esta veinte a cuatro cabezas y le fue dado dominio después de esto miraba yo en la visión de la noche aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaban sus pies y era muy diferente toda la bestia que vi ante ella y tenía diez cuernos hermano era una bestia terrible todo lo que él vio era terrible posible en gran manera que es lo que persigue los salvos hermanos que es lo que estamos buscando nosotros que hemos sido rescatados si el evento por venir es el levantamiento de la iglesia y después viene la gran tribulación nosotros creemos en esta postura usted está esperando ese levantamiento de la iglesia de que el señor de la nube como dice el tesoro nos levante ese es el evento y nosotros creemos en eso amén alguien dice que la iglesia va a pasar la tribulación nosotros no vamos a estar aquí porque Cristo no va a someter su cuerpo a un segundo sufrimiento ya lo hizo en la puerta al barrio y la iglesia es su cuerpo lo que quiere decir que antes que venga la gran tribulación y usted sabe estos siete años lo que significa como todo el que se quede será torturado de gran manera entonces que es lo que persigue la iglesia no estar aquí para la gran tribulación amén y esa es la emergencia que usted no sabe cuando va a comenzar usted no sabe cuando Cristo aparecerá en las nubes y nos levantará amén el dijo que nadie sabía esto pero si una cosa es que todos debemos estar preparados amén amén gloria al nombre del señor y esta misma profecía es la que vio Juan en Apocalipsis el dice que vio allí también una bestia que salía del mar y que había en esa bestia dice así Apocalipsis miren se lo leo aquí de rapidez me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cuerno tiene adema y sobre su cabeza un hombre blasfemo esta bestia que está en Apocalipsis es la misma bestia que vio Daniel es la misma porque tiene siete cabezas y en las dispensaciones que Dios ha venido tratando con el hombre y el enemigo tratando de destruir al hombre encontramos estos imperios acuérdense que Israel era un imperio era un gobierno teocrático es decir era gobernado por Dios y en el momento en que Israel decide poner a Saúl se rompe el gobierno de Dios y queda el gobierno de los hombres si ellos dijeron queremos un rey y dijo Dios pero si es que el rey ustedes soy yo y le colocó a Saúl que era solamente alto y hermoso y lo demás no era muy diestro así es gloria al nombre del Señor y comienza un periodo para Israel donde ya no ya no gobierna Dios sino los hombres y cuando llegan estas naciones entonces ellos lo que hacen es ponerle a Israel un gobierno gentil si usted no se ha fijado desde esa época para acá Dios colocó a Israel un gobierno gentil por eso una de las primeras cabezas que aparece en Daniel y en Apocalipsis es la cabeza dice aquí ahí se lo veo aquí hermano no tanto papel de que no y en los días de Daniel Babilonia si se llevó cautivo a Israel Israel fue cautiva por Babilonia y ese gobierno fue un gobierno gentil donde Israel fue deportado de aquí también vivió la deportación con con los otros compañeros y aquí no quedaron sino unos cuantos campesinos a todos se lo llevaron porque el deseo del enemigo era hacer que Israel estuviese suyugada estuviese arruinada y lo había logrado llegó Babilonia y se llevó junto con su reino o con los otros se llevó a todo Israel a los más distinguidos y dejó los campesinos nada más esa es una de las cabezas que está en Daniel y en Apocalipsis porque estos son gobiernos lo que usted está viendo son gobiernos entonces el enemigo quiere implantar su gobierno subsistema le permitían a Israel tener cierto culto pero bajo sus condiciones no podían tener libertad como ellos querían y entonces obedecían a Babilonia y se había ido la gloria de Dios Israel había abandonado al Dios verdadero y ahora tenían de rey a no con los otros y la segunda cabeza que aparece aquí dice que es como de un oso dice él después del gobierno de Babilonia llegaron los medomersa ellos derrotan a los babilonicos y ahora toman persia el control otra vez un rey gentil a pesar de que ellos le permitieron regresar a Israel regresen les dijo era un gobierno gentil ustedes nos dan los tributos ustedes dicen lo que hacen lo que nosotros les decimos ustedes se someten y continuó eso bajo ese gobierno yo no sé si usted sabe lo que es estar subyugado lo que bueno lo que trae interno sabe lo que es es de esta casa quiero hacerme un huevo frito y dice el balabay no aquí no se necesita huevo así de terrible entonces Israel no podía hacer lo que quería porque se decidía era el rey de Turbo ahora estaban los medio persas ahí gobernando y dice la biblia que no llegó respiro para Israel pasaron los años y continuaron la guerra entre los gobiernos y se levantó según el sueño de la visión de Daniel y lo que veía Juan se levantó un animal que tenía cara de cabeza de leopardo pero este tenía cuatro cabezas más dice así dice la poesía que eran cabezas de leopardo pero tenía cuatro cabezas más y resulta que al gobierno melo persa quien lo derrota son los griegos ustedes saben la historia que se levanta Alejandro el grande que él era muy guerrero y que murió muy joven a los treinta y pico de años pues era tan activo que se le acabó la vida rápido y él llega a derrotar a los medopersas y se hace con el control de todo esto y somete a Israel de tal manera que Israel hablaba griego ¿en qué fue escrito en los testamentos? en griego en griego era tanta la supremacía que aún en los tiempos del señor que ya no dominaba a los griegos todavía se hablaba griego y el nuevo testamento fue escrito en griego así fue el dominio que ellos tuvieron ahí y entonces como Alejandro muere sus generales pasan a tener el control de toda la región de todo lo que se conocía como el mundo de entonces y esos cuatro generales las cuatro cabezas que aparecen ahí del leopardo ellos dominan entonces todo esto Israel sigue bajo el yugo amén 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 y pasó el tiempo y entonces viene una fiera horrible ¿qué dice él? ¿cuál es esta bestia tan horrible? el imperio romano amén y el imperio romano llega y derrota a toda esta gente de los griegos y toma ellos posesión por más de 500 años y esa es la visión que él ve que esa bestia hasta le salen 10 cuerpos y sale uno pequeño de ahí porque son potestades que empiezan a surgir de ahí pero dice Apocalipsis que él vio a una mujer que iba sobre la bestia eso es Apocalipsis dice aquí ya se lo leo hermano gloria al Señor de una alabanza al Señor hermano dice 17.4 y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cali de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación y en su frente un hombre escrito misterio Babilonia la grande la madre de las serrameras la gente de la iglesia católica no es la iglesia católica es el sistema político que viene sentando sobre los gobiernos gentiles que están dominando sobre Israel y sobre la humanidad dime que él ve eso y ve a otra mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y representa Israel y ve otra la bestia esta que tiene esas siete cabezas y son los siete gobiernos que influyen sobre Israel y sobre el mundo entonces entonces la misión se empieza a cumplir cuando Daniel estaba escribiendo él estaba en tiempo de de Babilonia cuando Juan estaba escribiendo ya es ya habían pasado el gobierno él estaba en pleno gobierno romano fue enviado a la isla de Pablo deportado por creer en Jesús si así dice la Biblia pero cuando él está escribiendo aún permanece la hegemonía romana y él dice que cinco reinos han caído uno permanece y el otro será lo dice así si así dice gloria al nombre del Señor dé una alabanza al Señor gloria al Dios eso dice el 17 Apocalipsis 17 7 y 8 la bestia que no era y no es y será no era porque ya todos los cinco gobiernos habían pasado y dice y no es porque la que estaba estaba ya pasando la del gobierno romano y dice y será en la que se levantará y nosotros estamos en el tiempo de la que se levantará por eso son todas las guerras que usted ve por eso usted ve la Unión Europea ellos están calladitos ahora pero el el gobierno que va a dominar según la Biblia es se levantará porque dice esta serpiente este dragón fue herido de su cabeza por un tiempo no dice el Apocalipsis claro porque ellos fueron ellos fueron o sea el gobierno se cayó nadie lo derrotó ellos solito y cayeron de tanta democracia de tanta corrupción se fueron cayendo se fueron debilitando por los árabes y por la influencia de los demás pueblos se fueron debilitando hasta perder el control entonces quiere decir que esa cabeza fue herida pero por un poco de tiempo y ahora la Unión Europea tiene 28 miembros esta esta nueva este nuevo gobierno se está levantando no se levanta con una moneda única no se levanta con un gobierno único no se levanta y están ahí esperando a ver que va a pasar entre las naciones en conflicto pero Roma que se ellos se van a levantar otra vez porque dice que ese gobierno se tiene que levantar y nosotros estamos presenciando eso hermano ya vimos los seis reinos caer las seis cabezas falta una y es la que se está por levantar y la iglesia está en medio de esto aleluya bendito sea el nombre del Señor y este gobierno va a perseguir a los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo gloria al nombre de Jesús y miren que en la revelación que el ángel le está dando a Juan Juan lo quiere adorar a él porque era un ángel grande y quería adorarle y le dijo no me adores le dice ahí está Apocalipsis 19 10 y me postre a su pie para adorarle y me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos miren ni un ángel aceptó la adoración así es ni un ángel y cuando adoraban a Jesús él aceptaba porque él es Dios amén y si era un ángel le decían porque no podía ser adorado y el Señor dijo que no a mí no me adoren Pedro cuando hizo aquel diario lo fueron a adorar y él dijo no a mí no me adoren y le dice yo amén y ahí estaba este ángel grande y le dice y me postre a su pie para adorarle claro la gloria de ese ángel y dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tú y tus hermanos que retienen testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía amén es decir que estamos en los tiempos de un espíritu de la profecía y esta iglesia la tiene y es que Cristo ya viene amén Dios siempre ha dado profecía aleluya porque su reino se basa en la predicación de la palabra amén de los hechos portentosos amén para dar a demostrar que hayas anunciando la palabra de Dios amén porque se reina es ahí el espíritu de la profecía y dice Apocalipsis 22 9 pero el me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tú y tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro adora a Dios amén no selle la palabra la profecía de este libro aleluya la iglesia tiene quien guarda los mandamientos la iglesia tiene el testimonio de Jesús y la iglesia tiene el espíritu de la profecía amén gloria al nombre del Señor por eso todas estas cosas que nosotros estamos viendo y las que hemos escuchado y las que hemos ocurrido el espíritu de profecía es que da el discernimiento para saber en qué tiempo estamos gloria al nombre del Señor gloria al Señor los que guardan el mandamiento de Dios dice la Biblia estos verán a Dios los que guardan el mandamiento de Dios estos sagradan a Dios estos estarán con Él en su reino gloria a Dios amén y los que guardan el testimonio de Jesús hermano sus obras con ellos continúan amén porque el testimonio de Jesús en nuestras vidas no se borra sino que continúa más allá de la otra vida gloria al nombre de Jesús de los bravanzas en Él gloria a Dios por eso dice Zacarías advirtiendo a los que no quieren escuchar esto pero no quisieron escuchar antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para moír y pusieron su corazón como diamante si usted en Zacarías 7-11 al 12 usted sabe lo que es poner el corazón como diamante hermano no hay cosas más duras que el diamante tanto así que hay metales y hay cosas que la parte la punta de un diamante dice pero no quisieron escuchar antes volvieron a espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley y las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos hermano Dios siempre ha dado palabra porque la finalidad de este mensaje la finalidad de este plan salvífico es el espíritu de la profecía estamos basados en la que ha dicho la palabra de Dios ya sea por los hombres ya sea por los pueblos ya sea por lo que él elige y ahora dice que Dios habla por medio de Jesucristo y allá hermano en segunda de crónica mire todos los que rechazaron la palabra del señor segunda de crónica 36 15 y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabras a ellos aleluya Dios siempre tiene misericordia hermano escuche bien porque a mi me gusta mucho esta cita y la otra que voy a leer porque porque está impresada la misericordia tan grande de Dios si alguno aquí no ha llegado al conocimiento de Dios hermano créeme que ante la ignorancia y el corazón duro como diamante hay algo más grande y es la misericordia de Dios y esta gracia de él que no se acaba que es infinita dice la segunda crónica del 36 al 15 al 16 y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabras a ellos por medio de quien de sus mensajeros porque él tenía misericordia en su pueblo y de su habitación mas ellos hacían escándido de los mensajeros de Dios y menopreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Dios y contra sus perros y no hubo ya remedio pues se me ha conocido eso hermano por el Señor por el Dios oh Jerusalén que matas y apedreas a mis profetas cuántas veces que se juntaron como la gallina junto a su poñado debajo de su sala y no lo hiciste muy grande la misericordia de Dios y que hicieron y todavía dicen Isaías 38 ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registra en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre porque este pueblo era rebelde hijos mentirosos que no quisieron oír la ley de Jehová que dicen a los videntes no obviáis a los profetas no profeticéis los rectos decir cosas halagueñas profetizad mentiras dejad del camino apartado de la senda quitad de nuestra presencia al Santo aleluya gloria a Dios preferir hermano y no estamos en tiempo donde la gente prefiere la mentira si es claro dice hermano si usted predica si no volvemos más aquí háblenos de prosperidad háblenos de amor háblenos de 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 otra cosa pero no nos habla esta palabra dura gloria al nombre del Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor y el mismo Señor en Mateo 23 dijo miren lo que le dijo a los pariseos hay de vosotros escribas y pariseos hipócritas porque edifican los sepultos de los profetas y adornan los monumentos de los justos y decís si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas así que hay testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenar la venida de nuestros padres y cuánto nosotros hermano yo tengo amigos por ahí por Facebook y él dice Señor si hubiera estado el día que estaba matado te hubiera ayudado cuánta ignorancia celebran la Semana Santa como si Dios necesitase que le ayudara como si algo pudiera hacer por el sacrificio de Cristo como si algo faltara en sus clavos en su madera en su espina y la gente se conduela pero ven decirte esta noche que él no vino aquí para que nadie tuviera lástima de él hoy de nosotros si pensamos así y la iglesia esta debe tener un Cristo sufriente el Cristo debe tenerle pena lástima no Señor dice la Biblia que él resucitó la victoria del Señor y él es un miembro que él lo diga 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 un reino que no será jamás que él lo diga que él lo diga y ese reino se está por instalar hermanos hasta ahora se predica lo que Cristo viene no importan estas amenazas el reino de Dios avanza de manera verdadosa por todo el mundo llenando la tierra hermanos con este mensaje de salvación bendito sea el nombre del Señor Jesús por eso el segundo de Pedro dice 1 al 19 tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacer bien y estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazones aleluya entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inquirados por el Espíritu Santo y gloria al nombre de Jesús es una aleluya y estamos hablando de aquel que dio Juan 1-1 que en principio el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y refiriéndose a Juan el Bautista dijo dice aquí la Biblia escuche hubo un hombre enviado y el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra todo hombre pero Juan tenía el testimonio de Jesucristo de tal manera que dijeron bueno pero Juan no ha hecho ningún milagro y dijo alguien pero todo lo que él dijo era verdad ¿por qué? porque tenía el espíritu de profecía el espíritu de la sabía aleluya hermano yo creo que en esta noche debemos guardar los diez mandamientos los mandamientos de Dios es que guardamos y usted los guarda no porque son ley sino porque usted los obedece con su corazón debemos de guardar hermano este méxico de Jesucristo en nuestra vida por lo que él ha hecho por nosotros y tenemos que continuar con este espíritu de la profecía porque hay de mí dice el apóstol Pablo si no predico esta palabra nosotros tenemos este mensaje a ese amigo que necesita la palabra a ese amigo que no lo conoce que está perdido el hermano de sierra dirección aquel que está cantivo de las tinieblas aquel que está encadenado por su propio pecado a ese ve con el espíritu de la profecía diciéndole mira te traigo al salvador al que te liberta al que te da vida al único que es digno de ser alabado y él empezó leyendo apocalipsis 5 aquel que tiene el derecho de abrir los rollos porque Juan lloraba Juan lloraba mucho porque él pensó que era él no, no era él no era él es el león de la tribu de Judá que se ha venado este león para esto es su servicio que oye el nombre del señor para qué para darnos a nosotros el espíritu y la profecía hermano esta iglesia tiene el espíritu de la profecía porque nosotros aquí no le engañamos a la persona le decimos lo que Cristo hace en nuestra vida el transforme la razón que las personas nacen se bautizan en el espíritu santo y que son llenos de los dones de Dios amén gloria al nombre del señor de una alabanza yo no sé usted en esta noche que piensa hacer frente a lo que hay en la humanidad los hijos de Dios no le tenemos miedo a esto amén yo usted veo que hay gente de otras organizaciones en toda África donde dicen nos están matando pero gloria a Dios y si hay hermanos que no tienen la verdad la revelación hay que respetar a cada quien ¿cierto? porque ya están los de la iglesia católica que tienen sus imágenes prefieren su fe eso asunto de Dios con ellos pero nosotros decimos no ellos están mal sí pero es respetable pero se dejan matar porque ellos tienen su fe eso que se arreglen con Dios y si hay hermanos usted sabe lo que dice Samuel 115 que no adorarás a los símbolos y lo que dice una parte de eso capítulo 20 la tabla de la ley no te harás imagen de nada de lo que está creado aquí en el cielo y ninguna otra parte nosotros no adoramos imágenes ¿cuánto más nos adoramos? amén aleluya tenemos que predicar esta verdad amén y tenemos esta verdad esta revelación pedido sea el nombre del Señor Jesús en una alabanza al Señor aleluya por eso hermanos dice el primer ep lo leímos lo rectifico otra vez los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿quiénes? a nosotros inquirieron diligentemente y negaron acerca de esta salvación amén el judiñano que presó y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos es decir todo tiempo hermanos ¿dónde estaba? ¿se escucharon la prega el viernes pasado? Cristo ¿dónde estaba? estaba en el tabernáculo ¿dónde estaba Cristo? estaba en la nube ¿dónde estaba Cristo? estaba en la columna de fuego ¿dónde estaba Cristo? en la palabra de los profetas ¿dónde estaba Cristo? en todo lo que iba haciendo hoy al consagrado Dios el Espíritu que es el Espíritu de profecía hasta hoy está con nosotros y es el que se nos ha sido dado para que prediquemos esta palabra gloria al nombre del Señor amén de los imperios y son ciertas esto no se lo inventaron ellos amén y ya va al sexto imperio falta el que se va a levantar por eso es el que la guerra que hay porque se va a levantar ese imperio pero antes que se levante ese imperio salga a pasar la iglesia no va a estar amén amén porque usted no va a ser sellado usted no va a ser marcado usted no va a ser censado usted no le va a servir al enemigo es decir que estamos a la puerta de este último imperio que se va a levantar y dice que es una bestia enorme grande y terrible que va a coger a todos los que se queden para martirizarlos para hacer con su sangre lo que ellos quieran y con su vida y con sus hijos no estamos a tiempo hermano de recibir este espíritu de la profecía y decir si señor Jesús queremos obedecer queremos señor entrar en tu regazo en tu salvación es tiempo hermano no ha sido anunciado ahora el nombre de Jesús que ha pasado contra esos reinos hoy ya no es tanto pero se va a levantar uno poderoso claro que Dios ha levantado que la descendencia es también un reino que va a permanecer una gran piedra que fue sacada de la cartera para destruir esa imagen que ese reino es Jesucristo gloria al nombre del señor que me restan las puertas es tiempo para que el que quiera entregar su vida al señor lo haga que es lo que busca él que se santifique amén que la persona santifique su vida y le sirva porque tenemos que predicar esta palabra anunciar si la gente no quiere creer porque él está a las puertas el evento máximo y nos están diciendo todas las profecías su cumplimiento es el levantamiento de la iglesia ante que se levante este apóstata ante que se levante este iniquio ante que se reconstruya este imperio la iglesia no va a estar aquí no va a estar aquí hermano grábeselo aquel que está preparando comida y guardando en un bunker y no se que olvídese prepare su alma prepare su ser y diga yo quiero ser salvo amén porque se va a levantar este enemigo y no va a tener piedad de nadie y esto que usted está viendo apenas son juegos pilotécnicos porque esto viene esta guerra viene con todo no es necesario ser salvo amén amén y todo eso es ira de Dios gloria al nombre del Señor yo quiero ser esta noche gloria al nombre quiere entregar tu vida al Señor porque es tiempo de salvación amén porque dice en el hebreo que las cosas que ya pasaron ya están para testigo de nosotros testimonio y es tiempo de correr por nuestra salvación amén yo no sé si tú has entendido esta palabra hermano que no importa el imperio que venga pero si tienes el espíritu de la profecía si guardas los mandamientos de Dios si tienes el testimonio de su victor te vas con él amén es tiempo de escapar mira que te lo digo porque en esta noche se está predicando ese espíritu amén el espíritu de la profecía viene del imperio pero viene también la venida de Cristo amén donde no levantarán las nubes gloria al Señor a su iglesia a su amada amén gloria al Señor y mire lo que le pasó a Israel mire lo que le pasó a Israel que entraron a Egito y después el faraón no lo conoció y quedó José allá preso con toda su gente y no conocían a Israel y los que entraron como turistas quedaron como esclavos ¿qué pasó con José? su pueblo no lo quiso y llegó José como dice aquí lo que leímos en París esa mujer vestida del sol sobre la luna dice ese es Israel por eso José se levantó allí y sus hermanos fueron y se inclinaron en aquel sueño que tuvo ¿se acuerdan que tuvo un sueño? que el sol la luna y las estrellas se inclinaban hacia él y entonces por eso lo vendieron y dijeron ¿cómo? nos vamos a humillar delante de ti pero ellos no entendían que si iban a pasar por esa prueba iban a estar delante de un día de José y se iban a humillar a su padre y su madre todos se iban a arrodillar ahí pero esto también es para Israel si hermanos porque Israel dice será levantada como un sol y las naciones vendrán aquí a servirle a él así se las promesían porque Israel tiene que ser la capital del mundo yo lo dije así pero la iglesia ya no va a estar ahí si es amén por eso es tiempo hermano de reconciliar tiempo de entregar nuestra vida al Señor tiempo de salvación yo no se siente estos tiempos no lo hacen a uno reflexionar pero es tiempo para reflexionar y decir yo quiero ser salvo yo quiero ser libre de la isla de Dios yo quiero estar en el reino de Jesucristo amén pónganse por sus pies bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de Jesús vamos a entrar al avance hermano gloria al nombre del Señor Jesús aleluya bendito sea el Señor no se si hay algún amigo aquí que quiere entregar su vida Señor o un hermano que se quiera reconciliar y antes que le caiga en la cabeza una bomba esa de 10 toneladas no no reconcíliese que si se muere se muere salvo amén la moja la moja eso gloria al Señor Cristo viene pronto por segunda vez dice su palabra abran que a la puerta está en cualquier momento puede suceder ya no queda tiempo para malgastar si tú no estás listo para el buen Jesús día de tinieblas para ti para ti será porque las estrellas no darán su luz y el sol y la luna se oscurecerán porque la tierra será cremada y todo lo que queda aquí no quedará nada todo se terminará entonces entréngate a Jesucristo el sol y el sol acercar a tu salvador escucha este llamado que te hace por amor no pierdas un momento no pierdas un momento más no pierdas un momento más qué brisa qué brisa qué brisa que me siga tanto que se está acabando la oportunidad qué será que el hombre que no quiere que a Dios que no hay que no hay pero ha sido la verdad y ha pasado el tiempo sin obedecer porque en el pecado ha preferido estar si el justo se salva con dificultad que esperanza que esperanza los que no son es mejor que pienses con sinceridad y hagas ahora mismo una decisión porque la tierra será cremada y todo y todo lo que tenga a ti no quedará nada todo se terminará entrégate a Jesucristo acepta tu salvador escucha este llamado que me hace por amor no pierdas un momento más de brisa lleves y algo que se va acabando la oportunidad que escapa por tu vida hoy no pierdas un momento más de brisa lleves ir andando que se está acabando la oportunidad que escapa por tu vida hoy aleluya hermano pónganse como un momento vamos a pasar los niños amén gloria al señor aleluya porque de los tales es el reino de los cielos amén yo tengo un amigo que me ama yo tengo un amigo me ama me ama yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús que me ama que me ama que me ama y su nombre es Jesús que me ama que me ama su nombre es Jesús que me ama me ama les que me ama que me ama ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Se lo irá a la derecha? ¡Helen! ¿Tienes que le dices, ¿te le dices, no irá a la derecha? No. ¿Ahora dice que no irá a la derecha? ¡Helen! ¡Helen! ¡No se escucha! ¿Tú le dices a mi micrófono y le dices? ¡Helen! 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 ¿Quién quiere decirnos, lo hemos hablado hoy? ¿Qué le dices? ¿Cuál es? ¡Helen! ¡Helen! ¿Creíste muy conocido lo que le dices? ¿Quieres saber ustedes sobre esta historia? La historia que te przedstawiste? ¿Qué es lo que me dice? Amén. 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 ¿Qué es para ver el video en inglés? ¿No puedo ver? Contro a si se lo sabe lo que sabes. Me dijo de Jehová, Me, la dirección, y la dirección, y la dirección, y la dirección, y c a plus de 6. Ahora, ¿qué es para poder? que por favor no te lo explico o le daber que Yeshua Amar Yeshua Amar Yerushua Amar El Chayim Yohanan 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 En español En español San Juan 14.6 Jesús le dijo yo soy el camino Amén Los niños aquí Bueno, Kayla tiene un especial Kayla lo vas a cantar Sí 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 ¡Aquí me gustó el día, no me gustó el día! ¡Aquí me gustó el día, no me gustó el día! ¡Aquí me gustó el día, no me gustó el día! ¡Amen! ¡Amen! ¿Aquí me gustó que también te gustó el día de la noche? ¡Sí! ¡Azlamos conmigo conmigo! ¡No! ¡Vamos a hacer la memita escolaróníos, ¡Nos ves, son los animales diferentes, los jun glue! ¡Y aunque no son iguales, todos alabran sol. ¡Yo sí, son los animales diferentes, los jun glue! ¡Y aunque no son iguales, todos alabran sol... ¡Vamos, es campeona morirróníos! El camino se va hasta así, el camino que abriga del lado y el tribu y lo pone así, hay uno que hace guau, que el otro no lo contó, hay uno que ha extendido, el otro no hace el otro, hay uno que hace guau, que el otro no lo contó, hay uno que hace guau. Amén, vamos a orar por estos niños hermanos, vamos a orar por estos niños, amén. ¿Quién va a dirigir a la oración? Que una de las niñas va a dirigir a la oración. Keila. Keila va a dirigir la oración hermano, recuerde que ellos no son el futuro de la iglesia, ellos son el presente de la iglesia. Así que Keila, hermana Keila, amén, usted va a dirigir la oración en esta noche, amén. Ores, pues, por su amor, por su nombre, Señor de la iglesia. Le damos gracias a Dios, Padre, que hable en tu presencia, Señor, gracias por escuchar. Bendito es el Señor, díselo, Señor, danos a la iglesia para enseñarle, Padre. Le rogamos por sus padres, Señor, para que se hagan ellos el ejemplo, que se hagan el motor, la luz, que se hagan sus caminos. Le rogamos por escuchar. Le rogamos por nuestra noche, le rogamos por nuestra iglesia. Le rogamos por nuestra iglesia, Padre, que hable en tu presencia, Señor, gesagtura. Aleluya. Aleluya. Y para terminar, hermanos, a mí ustedes saben que el fe es muy bueno.